Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer nada más, no sé a mi adorar Cuando pienso en como he sido hasta donde me has traído Asombro de ti Yo me quiero conformar He probado y quiero más No quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Mi vida quiero adorar Todo lo que tengo en lo que el sol Todo lo que ha sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu luz Y en todo lo que has dado Sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu malo Hasta aquí hemos llegado Fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Mi vida quiero adorar Todo lo que tengo en lo que soy Todo lo que tengo en lo que soy Todo lo que ha sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Mi vida quiero adorar Mi vida quiero adorar Todo lo que tengo en lo que soy Todo lo que ha sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Mi vida sea para ti Yo quiero adorar Mi vida sea para que tu Como un perfume a tus pies En lo que me diga Conforme a tus pies CC por Antarctica Films Argentina